Elegiremos a nuestro verdugo, columna de Jorge Enrique Pava Kiceno. Como parte del devenir político veremos, sin extrañeza, que ante la encuesta publicada el viernes 29 de septiembre de 2023, donde Luis Roberto Rivas marca una intención de voto del 56%, mientras que Henry Gutiérrez alcanza el 34,3%, el domingo siguiente la otra campaña publicó la suya, presuntamente falsa por cierto, donde pretenden invertir los resultados. Traduciendo esto a realidades virtuales consolidadas, podríamos hablar de una ventaja holgada a favor de Luis Roberto que, en la práctica, no determina nada, porque la verdad la iremos el 29 de octubre en las muerdas, y entonces será humanizada es donde se definirán las elecciones a gobernación de Caltas, por ser la ciudad con mayor número de electores y porque, después de cuatro años de abandono, corrupción, mafia, descaros, atropellos, contrañimiento, desgobierno y retroceso institucional, esta resentía y habida de erradicar sus males y castigar a sus verdugos, encarnados hoy en Henry Gutiérrez. Y preguntamos entonces, ¿dejaremos en Manizales que el actual alcalde Carlos Mario Marín, su primo Santiago Osorio y el presidente Gustavo Petro nos impongan el gobernador mediante el constreñimiento, los ríos de dinero, la degeneración electoral y el abuso de poder? Merecemos que una mafia que se sostuvo en la administración de Manizales mediante procedimientos oscuros, petidos y denigrantes, gane la gobernación a través de un candidato que, como concejal, solo sirvió para ser el megáfono de Carlos Mario y, gracias a sus ponencias, empeñó la ciudad por varias décadas y provocó la dilapidación de presupuestos, proyectos y obras? ¿Premiará Manizales a quienes desbordaron todas sus líneas éticas de pudor, respeto, decencia y decoro? ¿Trasladaremos el desastre del poder municipal al departamental para acabar también con Carlos y sus millonarias empresas? Y no lo digo por ser el humano que es Henry Gutiérrez de quien, sin conocerlo, presumo su altruismo y bondad profesional, sino por el político que hace un lado sus escrúpulos y se convierte en el candidato de Petro y la mafia Marín Osorio, y sin reato alguno lo representa y actúa a su nombre. Lo digo por el candidato que ya le daña y oculta sus vínculos con nuestros destructores y hace hablar de pertenecer a una realidad repudiable y censurable, acolitándoles desde el poder que ha ostentado todas sus adoraciones y desafueros, es decir, siendo coautor de nuestro debacle y causante de nuestra crisis. ¿O acaso en los tres años y medio como concejal no se dio cuenta de los despropósitos de Carlos Mario y el desgaste de la ciudad? ¿O qué excusa tendrá si fue ponente de 18 proyectos de acuerdo que le permitieron a Carlos Mario enriquecer sus arcas y provocar el endeudamiento municipal de manera inútil y desbordada y en lugar de hacer control político como era su pensión? ¿Sirvió de caja resonancia y promotor de la improvisación, el desgreño y la corrupción? ¿Cómo podremos entregarle el presupuesto de cargas a un hombre como Henry Gutiérrez si cuando tuvo la oportunidad como concejal de controlar los desafueros de nuestro municipio, prefirió provocarlos, conestarlos, secundarlos y lucrarse de ellos? ¿Cómo preferir a un candidato quien es de la junta directiva de Manizales se prestó para arruinarla? Sobre Luis Roberto quien, desde sus diferentes desempeños administrativos, ha brillado con luz propia y ha rescatado financiera y administrativamente las entidades encomendadas. Repito, no es estímulo Henry como persona, pero lo rechazo como actor de lo público, pues nunca podré olvidar que fue el artífice de lo que hoy lloramos los manizaleños. Es este candidato el responsable de lo que padecemos y hoy que tenemos en las turdas las armas para desterrar de caldas a los miserables que destruyeron su capital, no podemos claudicar. De manera pues que, insisto, esta Manizale es la definición de quien será el próximo gobernador de Caldas y los electores tenemos que saber que el desastre que hoy vivimos no es solo a causa de un pésimo alcalde como Carlos Mario Marín, sino de quien le sirvió de principal soporte del consejo, Henry Gutiérrez. ¿Elegiremos a nuestro verdugo? ¿Qué tal? Los manizaleños tenemos la palabra.